bueno señores como están les salvo el canal de youtube nació matriz o familiar junto a ustedes en este 8 de febrero 2024 va a estar lindos los comentarios como ya dijimos mucho la canción bueno señores bueno vamos a hablar de todo lo que ha sido un año se cumplió la corra ayer de todo lo que ha sido entre este fidel arde y aniel ator el día que cambió toda la televisión farandulera como habrá sido la televisión argentina la farandulera después de este episodio no tuve respeto con el impidiado con 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 ariel de gran hermano y claro y claro que empiezan a meter huevas como llamate nada que ver con lo que están haciendo ya a la misma la torre que claramente hablaría ese día de todo lo que pasó con fedeval y la novia que tuvo anteriormente bueno sopía y lo que mucho metería al otro día claramente de que la vez de que la verdad estaba con la hija con el hijo de carmen mamé que habrá sido todo este un año el primer salió todo esto y todo este enfrentamiento que ya claramente empezó a ser muy muy pasado a la raya y claramente a la razón de este final de no de no ir a la de no volver al programa se fue este episodio y lo que sucedería en unos capítulos programas cuando estaban los camarines del programa que no se quería a mi cole no quería acercarse al estudio del programa y claramente esperar que la torre se fueran para estar en el panel y ahí exactamente eso no ocurrió y lo que mucho motivó su renuncia de la y de la crisis peor crisis que enfrentaría américa después de este episodio y lo que tampoco se salvó la estaba dada yo eso digo yo eso digo que el programa no está pasando su mejor momento y claramente este programa que no es nada se acabó gran hermano se murió silvina luna no sé se murió silvina luna que que ya ya volvió mirta hace rato no se cumple 80 años susana jiménez no sé no hay claro que 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 no sé que 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 se acabó cerrado más este con wanda la enfermedad de wanda esto lo otro que más quiere américa que más quiere que más quiere la que no es nada hoy y claramente ángel de brito claramente se ha echado la tumba este programa y como sabemos la productora del programa que está haciendo lo nefasto con dejar y el canal con dejar que las de la torre digan lo que nunca han dicho la historia y como estos mismos han comprado la farándula con decir temas que no no con decir muchas cosas que no dice otros predios y peor que los ex fuertes fútbol chileno claro que ni siquiera que dicen que andan robando portales digitales ni siquiera salen la última noticia bueno pero claramente es claramente ya sabemos que que claramente ya sabemos todo lo que sería la farándula después de este episodio y claro cuánto habrá gastado en plata la américa con tener a marcelo tiene y claramente este programa que está a punto de quebrar el prime de la televisión argentina en noviembre era el punto más crítico tierra brava era lo único que salvaba y claramente no era el momento favorable a todo esto y a todo lo que sería el año a todo lo que sería el año 2023 y claramente qué puede pasar con américa hay hay rumores a los que hablaron de que la gente de que la gente torre podría dejar nada yo que esperemos que sea una buena noticia porque claramente ya ha pasado ocho años claramente que esta figura ha invadido este programa y sólo para buscar el odio a la argentina y no para hablar en serio como una parandulera de excelencia no para hablar miles de huevas como diría la mate y claramente que no tenga otra cosa que decir ya todo lo que hizo contra este final del año pasado y claramente así como este programa bajo su cinta no creer twitter a ello no le importa no más inche colocó no nomás así como lo defiende los periodistas de millán o más claro ahora va a caer que se murió piñera bueno pero claramente 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 si este programa marca siete puntos en esta fecha y hoy un punto de sintonía y la gente que prefiera hacer su mayoría teléfono noticia ahora que volvió a repuntar y telenoche igual está segundo pero claramente la gente quiere hacer su preferencia a los noticieros de argentina o en otro país pero no pero no a la claramente este programa que no es como antes que este programa 10 puntos rey que marcó claramente el último año cuando era el 13 y hoy un punto de sintonía que puede pasar con la si se va a la torre quebrar al programa quebrará a hablar cosas que no se pudieron hablar durante la época de la torre de la torre y ahora que dueña de américa dueña del rey observador por llevarse a la mar a la marina calabró o y dueña de la red de la red con tener a todos sus amigos mileristas macristas claro una figura que no quiere a mi ley no quiere a macri no quiere a nadie claro cuando todo cuando ella quiere a todo claramente y así con la fama tan 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 tremenda tiene ella y para que la paz de vienza maletín no contigo la torre sino con cuánto cuánto con cuánto haitiano que conoce argentina que tiene claro claro amigo de mila y no más y de la parte por eso no claramente el momento no hay momento favorable si hoy no hay nada el programa y claro todo lo que dijimos recién no hay nada y así no quieren y así claro otro programa más que seguro no habló de la muerte piñera tanto hablar de chile que no hable de la muerte piñera para terminar con los famosos chilenos que no quieren hablar de nada y así cuando quieren y no cuando importe no se viene al menos hablando de todo el día de lo que estaba pasando en el congreso por eso para terminar claramente este final de claramente estamos que la figura que más toda más y aunque pasen cosas las seguiremos amando y claramente me da lata como ha sido la argentina le sigue declarando la guerra a ella todos esos mismos que votaban por mi ley todos los amigos que se encanta con los vídeos de fatos y así no tiene idea de la situación esta gente que no respeta a la verdad ni no respeta a ella y así todo tan contento porque no la veremos a malete otra si no tiene idea la situación esta gente y así como sabemos a todo lo que era el am ya todo lo que sería este programa que cualquiera se trata la fama y que después está en otro programa en otro canal el año pasado hablamos de que seguirá telefe sería el programa la pero no sano porque al menos la verdad o sea no respetan a ver la diferencia de la torre nunca y sabemos que hay una figura que odia todo lo que viene cuando ama todos los gobiernos o cuando claro uno no cuando no hubo una cual o una que quiere ver tanto sígueme cuando no quiere ver sí bueno nuevamente no hay momentos favorables la torre y así inventando miles mentiras hay que la playa que la la torre a que la hija la torre la asaltaron claro que así le gusta también esta vida comprando prensa comprando medio y se va a pagar sin que claro todavía tiene papito porque no tiene ningún problema tan que en el potro cada venta fila en la torre seguirá haciendo la figura del año ni siquiera nunca esta figura va a dar un martín pero se lava el puto cada vez que pierde martín fierro o porque gana un palista el programa que ella lo que quiera la andre borje la 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 ha defendiéndola la torre no puedo contarle se va a américa 24 se va a ver que noticia nada en marzo es lo que fue comentar suscríbes al canal y yo soy patricio aliquilar con más vídeos en este 8 de febrero ¡Gracias!